Hola, buenos días. Soy Sergi Egea de Animal Coffee y hoy estamos aquí con los amigos de Ascaso para presentaros esta máquina, que es la nueva Baby Tea. Lo vamos a hacer con este café, que es un café de Burundi, tostado por nosotros. Es de proceso honey y es un café muy complejo, con notas a vainilla y a naranja que necesitan una máquina con muy buena estabilidad térmica como esta para poder extraerlo correctamente. Vamos a realizar tres espresos, uno con el portafiltros de individual, otro con el portafiltros de dos cafés y otro con el portafiltros ciego, sin fondo. Vamos a empezar con el portafiltros de single y os vamos a explicar paso a paso como realizar un espresso perfecto con la Baby Tea. Sacamos el portafiltros del grupo, limpiamos el café anterior. Es muy importante limpiar el filtro para que no queden rastros del café antiguo y nos den malos sabores en la nueva taza. Molemos nuestra dosis individual. En este caso estamos utilizando 10,3 gramos. Colocamos el tamper recto, prensamos, pulimos, levantamos y limpiamos los restos de café que pueden quedar en el filtro. Seguidamente, pulgamos el grupo para que salgan los restos de café anterior y ya colocamos nuestro portafiltros en el grupo, ajustamos, colocamos la taza de espresso, taramos la báscula y en este caso vamos a trabajar con manual, lo vamos a parar nosotros manualmente, pero podríamos también programar la máquina para que parase sola. Vamos a hacer una extracción de 22 segundos y aquí tenemos nuestro Ruanda perfectamente extraído. Vamos a por el espresso doble con el portafiltros de dos salidas. ¡Gracias! En este caso estamos utilizando 17 gramos. ¡Gracias! 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 Aquí tenemos la pastilla después de realizar el café, perfectamente seca, sin túneles y muy regular. Vamos con el portafiltros sin fondo. Podéis ver, no tiene ninguna salida, va directo desde el filtro a la taza. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y quedaría más o menos así. Cuando emulsionemos subirá un poco más. Y vamos a verlo. Antes de empezar a emulsionar leche, primero pulgamos bien la lanza para que salgan los restos de agua y los restos de aire que pueda tener. Y ya colocamos la lanza en el borde, en el borde de la leche. Abrimos y buscaremos rotación para que la leche gire y consigamos una textura crema. Y ya colocamos la lanza en el borde de la leche. Perfecto. Limpiamos. Pulgamos la lanza otra vez. Mezclamos bien para que mezcle bien la parte de abajo con la parte de arriba por si hubiera alguna parte que es más líquida. Desechamos un poco la primera parte y ahora ya tiraremos desde arriba. Tiraremos, tiraremos y cuando queramos dibujar, bajamos.